Mr. CJM08, muchas gracias por el superchat que nos manda, dice, hola profe, pero ¿cuál es el sentido de una guerra larga? Porque Rusia no ha ganado, porque Rusia no ha ganado, tiene problemas operativos de suministros, ¿qué análisis haces del ejército ruso? Mira, voy a dejar este para que no se me olviden las preguntas. ¿Cuál es el sentido de una guerra larga? El sentido de una guerra larga está más bien de Occidente, porque Occidente está apostando a trabar a Rusia, Occidente está apostando por alargar la guerra, si no estuviera apostando por alargar la guerra, no tendría tantas armas y tanto dinero invertido en Ucrania. Ucrania pueden, entonces, justificar presencia en Ucrania, pueden justificar la adhesión de Ucrania, por ejemplo, a la Unión Europea o a la OTAN, y en ese sentido, justificar sanciones para derrotar a Rusia por el lado económico. ¿Por qué Rusia no ha ganado la guerra? Pues por los mismos motivos. Rusia no está peleando solo con Ucrania. Rusia ha demostrado que cuando pelea con Ucrania, en poco tiempo la derrota. Pero ahora, Unión Europea, OTAN, Estados Unidos, se ha fijado la meta de no dejar caer Ucrania, porque dicen, la derrota en Ucrania sería la derrota del orden hegemónico comandado por Estados Unidos. Entonces, se ha alargado la guerra porque hay, imagínate, mi querido Mr. CJM, más de 75 mil millones de dólares de Estados Unidos en esta guerra. ¿Qué país desinteresadamente le da a otro tantísimo dinero en menos de un año para mantener una guerra contra su principal rival militar? Entonces, esto genera, hablando pues del sentido de una guerra larga, especulación de acciones de empresas militares, empresas que se dedican a la venta de armas, a la producción, venta y comercialización de armas. Esto también avienta para arriba las acciones de aquellas empresas que se dedican a la construcción de ciudades, ¿no? A la reconstrucción de ciudades. Esto justifica políticas intervencionistas en tierra de nadie, en río del revuelto de ganancia de pescadores. También está el tema, me preguntas si el ejército de Rusia tiene problemas logísticos y de suministros. No dudo que los tenga, sin duda alguna es normal en una guerra, pero también es estratégico. Rusia juega bastante bien en el terreno invernal. Rusia se crece en el invierno, se crecen los inviernos. Y el análisis que yo hago es que Rusia ha racionado sus ataques, ha ido poco a poco sondeando, mientras tanto, cómo se desgastan los principales adversarios. Ojo, los principales adversarios para, pues, mientras, mientras económicamente se van para abajo. Me parece que es también un tema de legitimidad, ¿no? Y si a esto le sumas, si a esto le sumas, que mientras el tiempo pasa, si en una resolución, difícilmente Rusia va a perder Zaporizhye, Gersón, Donetsk y Lugansk, va a ser una política de hechos consumados. Entonces, Rusia no necesariamente está incómodo con una guerra prolongada. Rusia, por el contrario, creo que está cómodo. Pero sí, lo cierto es que este fuego, este incendio, en buena medida es responsabilidad de Occidente, que no paró, no paró en 2021 y que no le dieron opciones a Rusia, por más que en España digan, no, es que es muy simplista, pues será el sereno. Pero ahí está sobre los hechos que al no darle garantías militares a Rusia para que Ucrania no fuera parte de la OTAN y al no dar garantías de que Minx, acuerdos de Minx 1 y 2, se iban a reactivar para que el ejército de Ucrania dejara de atacar Lugansk y Donetsk, la verdad, lo cierto es que Rusia, ahora que ya está calientito y que ya está metido hasta el fondo, no va a dar marcha atrás. Por ahí yo veo mi, lo que estamos observando, mi querido Mr. CJM, están atestiguando a los rusos, ahora que tienen una situación cómoda y que Putin dice, no hemos empezado nada serio, viendo cómo Europa se hace pedazos económicamente, que tampoco le perjudica a Rusia, porque, fíjate bien lo que pasa, Rusia les vendía bueno, bonito y barato gas y petróleo. Europa dijo, es la misma, nosotros tenemos lo que Rusia necesita que es dinero. Ahora que Rusia ha encontrado clientes que han sustituido el lugar de Europa, que no dejó de comprar petróleo y gas, a pesar de que eso también financiaba la maquinaria de guerra, una estupidez total por parte de Europa y de doble moral, porque mientras decían, Putin is not gonna win the war, le seguían comprando un montón de gas, y decían, vamos a sancionar aquí, acá y acá y acá y acá para que se quede sin dinero, pero le compraban, pues el principal, por la principal fuente de ingresos, resulta que Rusia se dio cuenta que podía seguir ganando mucho más dinero y que ahora que Europa sancionó y se va a dar cuenta con la catástrofe que se les viene, con la recesión en más de la mitad de la eurozona y el desempleo que se les viene y el desorden y la inestabilidad económica y política que se viene, los europeos se van a dar cuenta que no les convenía estar peleados con Rusia. Entonces Rusia va a poder, en retaliación, aumentar los precios del gas y del petróleo a quienes la querían asfixiar públicamente. Me parece que Rusia al tener dos, tres variables controladas, cuando en Europa vean que en 2023 se arrecia el tema, Rusia va a tener forma de negociar, y esa forma de negociar va a ser, te voy a vender gas y petróleo en mis términos, en mis condiciones, pero tú ya no me vas a poder exigir que regrese las provincias que me anexé. Le salió el tiro por la culata a Europa por arrodillada a Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!